¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Blaze y esto es The Room, la segunda parte del segundo capítulo. Ayer lo dejamos en el segundo capítulo, pero como se estaba alargando el vídeo, pues entonces decidí grabarlo en dos partes. Bueno, yo espero que sean dos partes, pero... Así que, vamos hacia allá. Continuar partida. Vamos a ver cómo se nos da. Bien, nos habíamos quedado aquí y esta puertecita era la que se nos había desbloqueado, ¿vale? Así que vamos a ver. Una llave. Una llave pequeña. Llave pequeña. Vale, una llave pequeña puede servir aquí. Bien. Ah, mira, aquí ya está, aquí ya está esto. A ver. Esta es una estrella de bronce esmaltada. Vale, vale, vale. Esto es una llave nueva. Esto es una llave nueva. Vamos a ver. Esta muesca, esta muesca... No, esta es... La muesca... Esta de aquí. A ver, ¿dónde estaba la muesca? Esta de aquí, esta de aquí es... Es cuadrada. Y esta de aquí es... A ver. Una muesca en forma estrella. Yo... Sí, claro, aquí. Bien. ¡Guau! Se han abierto... Vale, esto... Esto ya sé para qué utilizarlo. Esto ya sé para qué utilizarlo. Esta... Esto también sé para qué utilizarlo. Sí, si puedo cogerlo, claro. Ah, no. Esto no sé. No, esto no... Vale, la carta. A ver. Recuerda esta fecha. Es la más importante de la historia humana. Lo he logrado. Necesitaba un sujeto humano. El catalizador fue mi propio ser. O sea, que él experimentó... Experimentó con él mismo. O sea, se utilizó como experimento. Ay, perdona que se me ha metido. Resulta gracioso... Que tengo puestas las gafas y se me ha metido una cosa en el ojo. Que tener que ponerme unos parches como los caballos. A ver. Agotado por mis estudios, entré en la cámara sin desactivar el mecanismo. Cuando recobré el conocimiento, lo había logrado. El elemento vacío es de lo más curioso. No es ni energía ni materia. Ya ha hecho grandes progresos en su estudio. Sobre todo, es como refleja la luz. Vale. Resulta que algo refleja la luz, ¿no? ¿Y esto por qué está por aquí atrás iluminado? Vale. Vamos a ir... Vamos a ir por lo que ya creemos que sabemos, ¿vale? Y es esto. Este círculo... Es una caja de seguridad que está incompleta. Y esto tiene que venir aquí. Claro, mira aquí. Ahora. Esto... Son seis cierres. Y seis cierres, ¿cómo lo puedo abrir yo? Aquí había dos cifras. A ver. Vale. Dos. Y la de aquí arriba era cinco. Dos y cinco. Vamos a ver. Vamos a... Vamos a enfocar aquí arriba. Por si ha... Espera, que tocado, que tocado. Se ha movido eso. Se ha movido a través de las texturas. Vale. Recuerda esta fecha, 21. 21 de junio. 21 de junio, que es 21 del 6. 21 del 6. Y aquí abajo hay... Un dos y un cinco. Yo creo que esto lo tengo que hacerlo con tacto. ¡Mierda! 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 Dos. Vale. 21 del 6 era, ¿no? 21 del 6. Vale. Pues... Pues no. A ver. Un momento, a ver. Son dos números, ¿vale? 21 del 6. A ver, vamos a probar primero con 21. 21. No. Y ahora vamos a probar con 2 y el 5. 2 y 5. Perfecto, perfecto, perfecto. Vale. Bien. Vamos progresando adecuadamente, como nos dice la profesora. Progresamos adecuadamente. Si lo portamos bien, claro. Una llave grande y de forma extraña. Vale. Esta llave es de la misma que nos encontramos en la primera etapa. La primera etapa y esta... ¡Uf! No. Esta es mucho más difícil. Vale. Tengo que fijarme aquí. En el dibujo. Es. Bien, 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 bien. Vamos a ver. Lo malo de esto es que de fondo no tienes la imagen para guiarte. Eso es lo malo. Vale. Venía esto. Venía esto quitado. Voy a ver si se va a escuchar bien el vídeo o no. Voy a ver si se va a escuchar bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Bien, vamos a ponerlo. De momento, vamos a centrarlo. Y ahora vamos a ver la figura. Vale. ¿Es esta? Sí, es esta. ¿Y ahora? No. Esta es la parte de abajo. Y esta no. Esta no es. Tampoco. Tampoco. Así. Sí, así, así, así. Pero ¿por qué no te queda recto? Vale. Ya tengo la llave. La llave no encaja así. Anda, me cae en la malo. Tengo puesta al revés. A ver. Vale. Así, claro, así. Así ya. Pero yo no sé por qué me ha salido ahora esto. No sé. Una placa circular con un emblema de estrella. La placa circular tiene que ir aquí. Supongo. A ver. Sí, aquí. Bien. Segunda cerradura abierta. Y solo nos queda una. Solo nos queda una. El segundo cierre. Solo uno más. Y ahora... Bien, esto tiene que ver con los ciclos lunares, por lo que parece. Esto tiene que ver con los ciclos lunares, pero ¿el qué exactamente? Esto es el latín. Yo no sé el latín. Astra, molis, eterris, pi. Pi o seis. Bien. Vamos a hacer lo que hemos hecho durante todo... Durante todo el vídeo. Hacer los puzzles. Bueno, solucionar los puzzles. De pura suerte. Así que... Vamos a ver. No sé qué exactamente, pero aquí falta algo. Vale, aquí falta algo, vale. Pero la... Pero la cuestión es el qué. ¿Qué? ¿Qué? Vamos a ver aquí. Vamos a ver. Aquí parece que hay una nota. O no, esto es no tocar, peligroso. Ah, por cierto. Una cosa que se me olvidaba. Mira aquí otra de esto. El símbolo de las tres lágrimas, por así decirlo, que están unidas en el centro, se llama trisqueta. O triqueta. Trisqueta o triqueta. Y es el símbolo de la inmortalidad celta, ¿vale? Inmortalidad y también se utilizaba en la magia. Tenía muchos... Es el nacer, crecer, morir y renacer. O sea... A ver, ¿cómo se dice? Que... Yo no me acuerdo. No me acuerdo cómo... A ver. A ver, tengo la punta de la lengua. Ah, mira, este es el mismo símbolo que había allí. Cuando tu arma ha pasado a otro cuerpo. No me acuerdo ahora mismo... Vamos, tengo la cabeza al mismo... A 100% en esto y no me acuerdo. Vale. Vale. Bien, bien, bien. ¿Y ahora qué tengo que hacer aquí? Vamos a ver. Vale, esto tengo que abrirlo. A ver. La reencarnación. Te reencarnas en otro ser. Vaya tela. Vaya tela. Vaya tela. Bueno, pues eso. La triqueta o triqueta. Vamos, que lo leí antes. Esto que hay arriba. Grata de eso de... Ah, vale, vale. Mira, mira. Mira, se está girando. Se está girando. Tengo que dar... Tengo que dar... Tengo que dar... Con... Vale. Vale, vale, vale. Esto ya está teniendo sentido. Hecha hace que se gire hecha. Y tengo que quitar... Los cierres de los bordes del camón. ¿De acuerdo? Así que vamos a ver. Esta. Esta. ¿Cuál es? A ver. Esta es... Vale. Hecho como una telaraña. Y tenemos que ver... Vale. La telaraña. Vale. Ya sé cómo queda. La telaraña tendría que quedar tal que así. Tal que así. Me quedan dos. Otra es la que estaba aquí arriba. Que... A ver. Es el cuadrado, ¿verdad? Y el cuadrado... El cuadrado es... Vale. La zona negra tiene que dar... La inclinación a la derecha, ¿vale? Abajo, inclinado a la derecha. ¿Qué? Claro. Está inclinado a la derecha. Bueno, voy a ver. Y a ver si... Si ahora está bien. Vale. El cuadrado... Vale, 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 vale. No. Vale, vale. No, que no ha cambiado. Que no ha cambiado nada, ¿eh? Está... Está, 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 está. Voy a ver... Si cambiando... Está en el sitio que queremos que esté, pero en el lado contrario. Así que vamos a ponerlo por aquí. Vale. Ahora sí. Veis que están... Voy a acercarme. Veis que están los bordes abiertos y solo queda ese. Y ese... Ese... Es el mismo símbolo que esto de aquí, pero esto no es una... Esto no es una... Una rueda. Una rueda. Voy a tocar... Bien, bien, bien. Este no lo había visto yo. No tengo ni idea ahora mismo que lo que hace. No tengo más. No tengo más. No tengo más. Más de hecho, más ítems para usar. Bien, chicos. Ya he descubierto la forma de avanzar. Y es... Es algo que sinceramente no me esperaba ver. Está aquí toqueteando. Está aquí toqueteando. Está presionando. Está presionando. Pero resulta que esto se sube y se baja. O sea... ¿Qué es? Y ahora tengo que... Tengo que darle... Así. ¿Vale? Así ya está abierto. Vaya tela, vaya tela. Ahora sí. Ahora sí puedo abrirlo, ¿no? Vale. Y esto me da... Una goma elástica. Y un engranaje grande. No tengo ni idea de lo que hacer con las dos cosas hechas. No tengo ni idea. Tengo una goma elástica normal y corriente. Y esto es un engranaje. El engranaje... Vale. El engranaje supongo que irá para... Para... Para este artefacto que será de las lunas. No sé. Y yo creo que tiene que venir por aquí. Vamos a ver. Vale. Y... Perfecto. Ahora... Destornillador pequeño. Esto es para la placa. Esto es para la placa. Vale, vale, vale. Bien. Esto es para la placa. Y... Eh, pero ¿qué pasa, hombre? Ah, vale, vale, vale. Que deseen... Desenrocarr es para la izquierda. Pues... Pues está bien que el detalle sea así. Está bien que el detalle sea así. Es que así es como están los tornillos. Si tú das para la derecha, lo estás apretando. Y si das para la izquierda, lo estás aflojando. Uh. Ah, vale, 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 vale. Tengo que ser rápido. Vale. Tengo que ser rápido. Tengo que ser rápido. Vale. Vamos a ver. Uy. Jajajaja. Suerte, suerte, suerte. Esto es más que una suerte. Vale. Una peculiar... Una peculiar llave... Plegable. Vamos a ver. El destornillador... Me tendría que haber desaparecido. ¿Vale? Porque cada... Cada vez que usas un ítem... Lo gastas con algo. O sea, con... Con donde tiene que ir. Entonces... A ver, la llave está. Esto parece que está coco. Vale. Esto tengo que ponerlo de alguna manera. Aquí va la llave. Aquí va, bien. Aquí va la llave. Aquí va la llave. Vale. Es... A ver que nos fijemos. Aquí abajo es... Este palito... Y este al contrario. Vale. Tiene que haber... Dos iguales... Pero que sean contrarios. Y aquí va... La T. Este... Uno de estos dos... Se tiene que hacer con dos... Con dos extremos. ¿Vale? Yo creo. Bien. Memoricemos... Memoricemos... La T va arriba. La T va arriba. Y... Largo, corto... Corto, largo. O sea... Largo... Largo. De aquí a aquí largo. Y de aquí a aquí corto. Bien. Empecemos. Este es el corto, ¿no? Pues aquí. La T. Y ya lo tenemos. Ahora... Para acá. Y ahora tenemos... Hecho... Un engranaje mediano. Bien. Engranaje mediano. Y el engranaje mediano... Tendría que ir... Por aquí. Supongo, pero... Tengo varias opciones. No. Ahí. A ver... Creo... Creo que... A ver... La gomilla... La gomilla podría ponerla por aquí. No. La gomilla se quedaría atrapada. Pero... Y si pongo este... Aquí... Y utilizo la gomilla. Tampoco. Vamos a ver... Vamos a ver... Y este... Y este de aquí, a ver. No. Aquí va... Aquí tiene que venir otra. Aquí tiene que venir otra. Bueno, vamos... No, aquí no tiene que venir. ¿Dónde? Espérate. ¿Dónde? ¿Dónde hay que ponerla? Si es que esto no va... Bueno, hay hueco para tres. Así que probemos con esta primero. Ah, vale, 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 vale. Que esta cambia, que esta cambia, que esta... Vale, vale. Entonces lo que tengo que hacer es... Poner esta aquí. Y... Y darle. Bien. Engranaje mediano. De acuerdo. Ahora... Tendría que poner este... Aquí. ¿O no? Y este... Aquí. No. No, 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 no. A ver. Ahora puedo utilizar esto. Ya decía yo que la gomilla serviría para aquí, pero... ¿Cómo? Yo pensaba... Yo pensaba que iría aquí, pero el odiente se rompe. Pero bueno, vamos a ver. Bien. ¿Ya está? ¿En serio? Ah, bien, bien. No sé qué es esto. Parece una... Un tubo de acero largo... Y estrecho. Vale. Eh... Hubo aquí, vamos, el tubo. El único... Pues no. Pues no. Una especie de llave pequeña. Una fotografía antigua. De una casa. Vamos a ver... Vamos a ver... Una fotografía. Tengo una fotografía. Pero la fotografía... A ver... Reverse... 6... Y 5. 6 y 5. Vale. Esto no... No, esto no puedo... A ver... Las 6 y 5. A ver... 1, 2, 3... 4, 5, 6... Y las 5 aquí. Aquí tiene que haber 2. Esto no va aquí. Esto no puedo utilizarlo otra vez. Esto no me deja utilizarlo más. No, esto ya nada. A ver... ¿Qué es lo que tengo que hacer? A ver... Esta cerradura... Vamos a ver si aquí va esto bien. Nada. Esta llave tiene que ir algo. La fotografía tiene que servir para... Vale. Bien. Aquí hay... Aquí hay una... Una llave. Perfecto. Perfecto. Bien. Bueno, una llave... Una cerradura, perdón. Bien. ¿Y qué es lo que tengo que hacer aquí? Aquí no. Aquí no me dice nada. A ver... Este puzzle... A ver... Lo vamos a hacer más que nada por suerte. Bueno, lo vamos a conseguir por suerte. Porque no sé exactamente qué es lo que... Como es que no me han dado ninguna pista ni nada. Este... Este es el símbolo... Este es el símbolo que nos encontramos en el puzzle anterior. No, el puzzle anterior es en este. En este. El de la... Este es el del símbolo... De los... De los mayas y demás de... ¿Qué hay que hacer aquí? Exactamente. ¿Qué hay que hacer aquí exactamente? El destornillado me tiene que servir para algo más. Pero no sé para qué. No, no sé. Vamos a ver... Esto tiene que... Esto tiene que... Esto tiene que... No tengo ni idea... No tengo ni idea... No tengo ni idea de qué hacer... No tengo ni idea... 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 El monóculo El monóculo Bendito Bien La cuestión es ¿Qué figura tengo que hacer? Vale Esto tengo que ponerlo por aquí Y esto tengo que Tira Ah, vale, tengo que hacer el símbolo Tengo que hacer el símbolo ese Pero Vale, a ver, voy a fijarme mejor en Vale El símbolo es este El que creo que tengo que hacer El que creo A ver Perdonad Me han picado a la espalda Con la espalda he costado más A ver Tenemos que hacer este símbolo, creo Entonces lo que hacemos será Era Quedaros bien con el símbolo Y ahora Es Tres triángulos Tres triángulos Que se juntan En su pico más alto Y Tres triángulos reversos Más pequeños Lo que tendríamos que hacer Sería Estos son los triángulos grandes Que sería así No A ver Tendría que quedar Ah, vale, vale, vale Vale, es que tengo Vale, es que tengo que darle Vale Tengo que coger la postura Idónea Vale Esa línea Esa línea Esa línea Será el triángulo que me falta Y esto quedaría Así quedaría recto Y así quedaría Bien, bien, bien Ya lo tenemos Ya lo tenemos Ya lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Perfecto Un escudo de plata Pequeño Bien Antes Hablé De que había Un guardián Sin arma Y sin nada Entonces Vamos a darle algo Para que se ocupe Un escudo Bien Tenemos Una gema Gema ovalada Esto es lo que hace falta Para Para el Reloj este raro Creo A ver Aquí falta algo redondo Algo redondo Bien Y antes Antes Pasando con el monóculo Me di cuenta De esto Ahora Yo creo que si Lo podemos mover Y eran las 6 y 5 Las 6 y 5 Es La hora Que viene aquí Marcada detrás 6 y 5 Pues 6 y 5 Esta tela De guapo Está muy bien Porque mira No se ven Las Las manecillas No se ven A ver Las 6 y 5 Vale Ya son las 5 Y Las 6 y 5 5 5 5 5 5 Las 6 y 5 Y vamos a ver No pasa nada Un momento Un momento Espera 5 10 15 20 35 30 Vale Me he equivocado Me he equivocado Porque Yo pensaba Que era A ver Ahora Ahora Me ha confundido Me ha confundido El dibujo Ya hemos terminado Con la tercera cerradura Que guapo Que guapo Bueno chicos Me ha encantado Esta segunda etapa Me ha encantado Porque Te hace pensar Te hace pensar Y Y es muy divertido Muy divertido El juego este Dejaremos aquí el capítulo Para empezar La tercera parte Mañana Muchas gracias Por ver el video Si os ha gustado Dadme like Y hasta la próxima